Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les traigo las 5 más del 5. Estas son las noticias más relevantes. Desmienten casos positivos de COVID-19 en Cozumel. A través de un audio de WhatsApp alertan a la ciudadanía a que hay más de 10 casos en la isla. Información que es totalmente falsa. Gobernador de Quintana Roo buscará apoyo de Infonavit, IMSS e incluso de compañías de telefonía celular, prórrogas para los pagos de servicios. Inician las revisiones de temperatura y encuestas en el muelle de Playa del Carmen. Son dos termómetros infrarrojos los disponibles. Delincuentes realizan boquete en tienda Dunosusa de la colonia Miraflores para entrar a robar y el recale de 20 kilos de aparente cocaína son los hechos de la nota roja. Habrá asesoría jurídica gratuita para los despedidos por contingencia en el municipio de Solidaridad, anunció la presidenta Laura Beristain Navarrete. Gracias por acompañarnos. Usted ya está debidamente informado. Sigue disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!